¿Qué pasa familia? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os voy a hablar de un juego muy esperado que podía convertirse en el sucesor de Skyrim. Se llama Testament The Order of High Human. Pero antes de comenzar en el inicio del vídeo os voy a comentar un poquito de que va el juego. Y después os dejaré un gameplay de aproximadamente 15 minutos. Muy guapo que comienza como dentro de un volcán con lava. Sin más, comenzamos. ¿Qué es Testament The Order of High Human? Es un juego de acciones y aventuras con elementos RPG y metrubania en primera persona. Ambientado en el fascinante mundo de fantasía llamado Tesara. En este juego os enfrentaréis a una traición desgarradora por parte de vuestro hermano Arba. Lo que sume al reino en la locura. Aran ha perdido todo pero mantiene su convicción de luchar por el reino. Por otro lado, Arba está dispuesta a devorar el reino que ha despreciado. El destino del mundo está en juego y tú serás quien decida quién prevalecerá. Pero no te preocupes porque jugarás como el rey inmortal de los altos humanos y tu misión será encontrar el camino hacia la supervivencia de nuestro reino. Durante tu travesía por las tierras de una antigua civilización, te enfrentarás a seguidores trastornados de un dictador loco, adoradores de un dios de la sangre y muchos otros peligros. Y en esta lucha podremos desbloquear combos innovadores y utilizar hechizos mágicos para enfrentarte a tus enemigos. Además, podrás dominar el arco para atacar los puntos débiles de tus oponentes. El combate en este juego es realmente versátil y profundo. Así que prepárate para vivir una experiencia única. Pero Testamen no se trata solo de combate. También encontrarás desafiantes rompecabezas, mecánicos y plataformas que pondrán a prueba tus habilidades. Al superar estas pruebas, obtendrás poderes y desvelarás la verdad oculta en este mundo fascinante. También tendrás que enfrentarte a los ojos de la oscuridad que acechan en cada rincón. Estos ojos son portadores de la noche y complicarán la visibilidad en tu camino, pero no te preocupes porque tendrás un arco de luz para destruirlos. Y ahí lo tenéis, familia. Una breve introducción a Testamen The Order of High Human. Ahora os dejo con este emocionante gameplay para que disfrutéis del juego en acción. Y no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros y comentar vuestra opinión sobre este juego. Vuestro apoyo ayuda muchísimo al canal. Y nada más, gente. Os dejo con este gameplay. No, no. Es's falling apart. Great. Just what I need at. A flock of withered dragons. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué quieres, Arva? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué puede su poder hacer para ti cuando aún no se puede dejar una niña niña? Me dio la oportunidad de cambiar. Pero ellos insistieron en sus propias propias. Y ellos enfrentaron la consecuencia de defiar el inmediato. No hay una de las decencias en ti. ¡Vamos! 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 ¡No te lo despejamos por acquiring la Míslie Flame! ¡Messora! ¡La Dragon de la Vida! ¡A su Lord, I commande you! ¡COME! ¡Ala! ¡Is this your so-called evolution?! ¡Transcendence over life! ¿Cómo se ha caído para tomar este tipo de monstruo como un ally? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!